¡Qué buen día para coger el cazún porque soy el profesor K! Y mirad, tengo ojos rojos y unas gafas súper rojas. Tengo que hacer una cosa muy chula que se llama... ¡Poner el cazún! ¡Aquí es muy chulo! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Oh! Parece que me he caído al pozo donde está el cazún y ahora el cazún está en otro lado. ¡Ahora! ¡Oh no! ¡Se ha caído el profesor K! ¡Y ya no sé qué hacer! Tengo que coger el cazún y ponerlo. Voy a rescatarte, profesor K. Primero tengo que hacer esto. ¡Au! ¡Que me caigo al suelo! Ahora ya sí que no puedo ayudarte porque no sé qué he hecho. El cazún está detrás, mirad. Ahí está. Y no sé cómo arreglarlo. Creo que sí. ¡Se ha caído! ¿A dónde está? Parece que ha desaparecido. Voy a probar a ver qué pasa. Eh, cinta. He visto un botón. Bueno, pues no le pulses. A ver, una flecha donde señala el cazún. ¿Qué pensará? Voy a pulsar el botón. Ha desaparecido. Voy a probar dónde está. Bueno, profesor K. ¿Qué has hecho? No sé. He pulsado un botón y ha pasado algo. ¿Tú qué crees? No tengo ni idea, pero... ¡Has hecho magia! Ha desaparecido el cazún y cinta. ¿Qué podemos hacer? A ver, voy al robo K. Venga, vamos a montarnos al robo K. Ahora vamos al robo K. Parece que es mejor. Sí, aunque no vamos a hacer nada. Sí, sí, ahora estoy un poco mejor con esta bot tan rara. ¿Pero qué te has bebido? Un poco de cristalina. Me llaman el profesor Lascas. ¿Seguimos con el plan? ¡Guau! Te has montado en un robot. Vamos a Cagon City. No, que no se llama Cagon City, porque allí no cagan los Supercins en el servicio. Que lleva un rayo y usa el cazún, que es como una cinta de váter. Se llama Cagon City, no Cagon City. Sí, guau, no lo sabía, pero pensaba ir con algo. ¿Qué hace ahí una estrella? Voy a buscar por aquí. ¡Ah, una estrella! Cierra la puerta, por favor, que voy a hacer cacas. Ja, 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 ja. Qué gracioso, ¿eh? ¡Qué bien ha sido eso! Voy a coger un poco de papel. El papel está muy bien, ¿eh? ¡Ah, que no tiene la cinta! Tengo que buscar el cazún. ¡He encontrado un cazún! ¡He encontrado un cazún! Perdona, ¿dónde está? ¡He encontrado un cazún aquí! Voy a pensar y voy a aspirar todo lo que vea. No, 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 no las pilas, que te vas a quedar ciego y con mucha comida en el váter. Sigo aquí, ¿eh? Sigo aquí, ¿eh? Sigo aquí. Sigo... Sigo en el váter, ¿eh? Que nadie se entera. Y haciendo cosas muy divertidas como que no, 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 no. Mola estar aquí. He salido del vehículo para hacer una prueba y esa prueba se llama... ¡Voy a desaparecer! Guau, ya no estoy, necesito ayuda. Bien, estoy aquí, pero alguien me puede ayudar, que es que aquí no voy a... Nunca voy a salir de aquí y voy a parecer que estoy en un lado donde rejas, mirad. Este soy yo con esta clave y este es el candado. Ja, 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 nunca podrás. Aunque un poquito sí. ¡Nunca podrás, enigma! ¿Dónde estás? Voy a aterrizar en Marte, en Marte no, en la comida. He aterrizado justo donde quería. Nunca podrás, sí, con este símbolo que tengo en mi robot, que se llama Nave Enigma. ¡Guau! Mola estar aquí con nuestros amigos. Acabo de salir de la... de... ¡Ay, cómo se llamaba así! De la nave y mola estar aquí con mis amigos, gafas, boli y gorra. Son mis mejores amigos para caerse de morros a la cárcel. Yo estoy muerto en la tumba de los muertos. Mira, otro muerto, otro muerto, otro muerto, un huevo y mirad, ¡qué bombones más ricos! Yo también lo estoy, yo he desaparecido, yo he desaparecido, yo también, yo soy una tarta de cumpleaños, yo soy un saxofón, ¡ah! Que soy el peor, yo soy una chocolatina, yo una caja de herramientas, yo una mano, yo uno de pintura. Y como ya veis, hay un montonazo aquí, que no sabéis nunca quién son. Bueno, vamos a ver a nuestros amigos que han caído en la cárcel. Menudo coche, menudo coche que han hecho aquí, ¿eh? Alguien ha aparcado y mola este coche, con todo. Sí, estamos en un supercoche. Mirad. Un supercoche, bueno, un coche-coche, que dispara muy bien. Guau, miradme, estoy aquí con vosotros. Volando por el espacio. ¡Guau, que desaparezco! ¡He desaparecido! ¡He muerto ya! quien haya visto este vídeo que pongo muchos me gusta porque seguro que les ha gustado a un millón de niños hasta otro día